Dicen las buenas lenguas Dicen las buenas lenguas Y la mía que está sabrosa Lo repite Que aquí llegó sabor Tocando la rumba buena Báilala tú mi socio A tu manera Y ahora aquí con mi canto Hago este llamamiento Bailen Toda mi gente Amigo aguanto Yeah Ay pero que aquí llegó caballero Sabor lo rumbero nuevo Aquí llegó Ay pero que aquí llegó Sabor lo rumbero nuevo Ay pero que ahora Yo vengo arrollando Oye yo vengo cantando Con sabor privado Aquí llegó Oh oh Aquí llegó Sabor lo rumbero nuevo Ay pero que sabor Con salsa Es lo que traigo Y ahora yo vengo arrollando Oye trayendo al rico Guau 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 Señoras y señores Es un placer para mí Presentarles A sabor Los rumberos nuevos Gadier Quiñones Es el timbalero Antonio Tapia en la conga José Madrid En el piano Luisito Rivera Es el bococero Eddie Resto En el bajo Tom Malone En la trompeta Emérito Banites En la plauta Y el barito Ricardo Montañez En el primer trombón Director musical Yanny Torres Y en las cuerdas vocales Su servidor Ángel Luis Canales Sabor lo rumbero nuevo Ae que aquí llegó el sabor Sabor lo rumbero nuevo Oye dice la buena lengua Y la mía lo repite Sabor lo rumbero nuevo Oye pero que aquí llegó sabor Sabor lo rumbero nuevo Buscando el liquide Sabor lo rumbero nuevo Vamos a ver que rume Que rume Que rume Que ruma Yo traigo Ay rumbero Sabor lo rumbero nuevo Que chevere que chevere Traigo lo que quiero Sabor lo rumbero nuevo Que chevere que chevere Traigo Ay pa' de el saur Con salsa rumbero Sabor lo rumbero nuevo Ay pero que no te guille en una esquina Ay venga bailame mi rumba bonita Oye que aquí llegó sabor Sabor lo rumbero nuevo Ay pero que mira mi campo Puerto Rico Ay yo le dedico Ay, ven para que baile y ven para que goce mi rico ritmo sabrosito Ay, pero que aquí llegó sabor, oye, negrito Dumba, pero que tumba, tumba, tumba timbalero Oye, pero que a todo el mundo yo le traigo salsa, oye, con barro Ay, pero que aquí llegó sabor, rumbeletero Eh, chévere que chévere y traigo lo que quiero Sabor, chévere que chévere y traigo otra vez Sabor, chévere, con salsa, rumbeletero Sabor los rumberos nuevo Oye, pero que ligue tú, que canto yo, guan guanco y boleto Sabor los rumberos nuevo Ay, pero que sabor, chévere con salsa Sabor los rumberos nuevo Sabor los rumberos nuevo